Amorita, Amorita, quiero que me hagas un favor de decirle a los fans que esto es en serio, a mi team, a todos los teams, que no estén peleando, en serio no estén peleando, nosotros aquí no estamos peleando, nosotros aquí estamos bien, estamos en una competencia sana, somos una familia, por favor no, no hagan, no hagan, no hagan esto de pelearse entre ustedes, de pelearse entre team, porque no es lo que nosotros queremos, o sea queremos hacer esto sanamente, queremos hacer esto bien y nosotros aquí estamos trabajando con limpieza, con amor, con cariño y queremos que eso ustedes también lo hagan allá afuera, que trabajen con amor y con cariño para apoyarnos, pero siempre tranquilos, en paz y al contrario apóyense entre ustedes los teams, o sea, es de apoyarnos entre nosotros, porque... Sí, la verdad es que esto ya nos comenzó a asustar mucho, porque ya llegó a tal grado que nos dijeron los profesores que sí está muy fuerte afuera, y ya para que ellos nos digan y nos recalquen mucho eso, es porque sí está pasando algo grave muchachos, y hay que hacer conciencia, hay que hacer conciencia de que aquí todos adentro estamos en una competencia totalmente sana, que todos nos queremos, todos, absolutamente todos, me meto las manos al fuego, como dice la maestra Rosa, al pensar que mis compañeros están en el mismo mood que nosotros, entonces, quiérense mucho, quiérense mucho, porque a final de cuentas, Charlie, que si te quieres decir algo... Sí, pues la verdad es que nosotros no queremos eso, como ya lo mencionaba mis compañeros, o sea, no es ni sano ni para nosotros que ustedes se peleen por nosotros, ni sano para ustedes que están allá afuera, o sea, este mundo ya tiene suficiente caca, suficiente odio, suficiente cosa fea, para que nosotros estemos, para que ustedes estén haciendo cosas así por nosotros, la verdad es que no es nuestra intención en ningún momento, sí, aquí dentro de la casa hemos tenido roces y así, pero no pasa de que eso, o sea, los hermanos que no pelean no son hermanos, y al final de cuentas, nos amamos mucho aquí dentro, así es que yo, en lo personal, yo no quiero que ataque ni al, ni al team de Dennis, ni a Dennis, ni al team de Carlos, ni a Carlos, ni mucho menos a Dalú, ni a Angie, o sea, no, no es bonito eso. Bien, solo les voy a decir, voten por su favorito y hasta ahí. Eso es suficiente. O sea, y promocionennos para que voten por nosotros y así, pero, pero no peleen, no discutan entre ustedes. ¡No se peleen! Algo que yo les quiero decir. Es a mi team, si son personas que me apoyan a mí, tienen que apoyar el amor, porque el amor es base de todo y pues nada. Totalmente, y cualquier derivado de cualquier team, o sea, ya sea, no sé, Cargi, o sea, Carlú, o sea, Dennis y Carlos, no sé, cualquier team que sea, por favor, ámense mucho, ámense mucho, porque al final de cuentas, no queremos guerra. Exactamente, ya lo han mencionado. Ya muchas tenemos. La mejor forma de apoyarnos es votando por nosotros, es compartiendo su apoyo. Voten, promocionen, compartan nuestras cosas y así nos apoyan, pero no apoyándose. No se ataquen, no ataquen. No atacándose. A mí de nada me sirve que ataquen a Dennis, que ataquen a Carlos, porque yo los amo, que ataquen a Dalú, que ataquen a Angie, porque nos amamos por eso. Entonces nos duele, al contrario, nos perjudica, porque sabemos que allá afuera hay cosas inestables a causa del apoyo hacia nosotros y eso no está bonito. Y ya falta poco, chicos, disfrutemos estas dos últimas semanas. Dos semanitas, una quincena y llega. Y yo les quiero decir que pues gane quien gane, en serio, como bien nos han dicho. Eso no importa. No importa, o sea, solo es el dinero que se va a llevar el ganador, pero el aprendizaje es para los cinco que estamos aquí. Ya lo conseguimos los cinco que estamos aquí. Y en serio, en serio, no peleen. Solo se los pido que no peleen, que den amor a mi team, Dennis, que den amor. Corazones verdes para todos. Los amo muchísimo. Ya casi los conozco a todos y les prometo que al salir de acá los voy a abrazar a todos. Y solo eso les pido que ya no discutan, que ya no peleen entre ustedes, que sea amor y felicidad y que disfruten con nosotros este proceso, porque nosotros ya lo estamos disfrutando, estamos aprovechando todo lo que nos queda. Así que ustedes también aprovechenlo. Disfrútenlo mucho. Los amamos. Los amamos. Ámense, ámense, fomenten amor. Los amo mucho. Love is love.